Dicen que Manuel Begrano bailó la condición en un salón de la ciudad de Catamarca en 1813 que les pidió a los músicos del salón una danza suave, elegante y agriollada. En 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de quien fuera una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país. Abogado, político, militar, intelectual y un gran promotor de la educación. Un auténtico libre pensador, obsesionado en alcanzar para la nación la soberanía tan preciada. Deprobada hostilidad y honradez, sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la patria. Siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra nación. Siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados. Siendo considerado por ello como uno de los aspectosfestivamente. ¡Gracias!